Hola a todos y bienvenidos a un nuevo YMM Vlog, este es el número 57 y os voy a enseñar las novedades que me han ido llegando en el mes de noviembre, son bastantes por lo que voy a ir un poquito rápido. Comienzo por las editoriales, ediciones BM en bio hielo negro de Becca Fitzpatrick, es tapa blanda con solapas y tiene 350 páginas. Los inicios de capítulo normales como todos los de ediciones B. De esta autora hace tiempo que tengo ganas de leer algo de ella, la saga de Hass Hass no la he leído todavía y bueno este todavía no he leído ninguna reseña pero pinta bastante bien la verdad, ya os contaré cuando lo lea. De la edición es Kiwi, me envían El despertar de Belle de Katherine Roberts, es tapa blanda con solapas, la edición está súper chula por dentro, tiene tres páginas y bueno dentro del libro a los inicios de capítulo nos encontramos ilustraciones muy chulas, la verdad es que tengo bastante ganas de leerlo, no creo que tarde mucho en ponerme con él y ya os contaré. La sinopsis me llama bastante aunque no he leído nada de este libro de reseñas todavía pero bueno me llama bastante. también de ediciones Kiwi, me envían un corazón un corazón exclusiva de Cathy Damond, es mi actual lectura, llevo poquito por eso, es tapa blanda con solapas, tiene 357 páginas y los inicios de capítulo son así, llevo como 6 capítulos, no llevo mucho, parece entretenido de momento, tampoco he leído ninguna reseña de él pero bueno cuando lo termine publicaré mi reseña. De parte de Montana recibí Cómo me convertí en popular de Maya Van Warner, el libro ya está reseñado en el blog, es tapa blanda con solapas y tiene 269 páginas. Los inicios de capítulo son así. Bueno, no me abrullo mucho más, quien quiera saber sobre este libro por aquí abajo dejaré la reseña. Está bastante entretenido pero bueno, es un libro bastante simple pero está entretenido. También de Montana, también de Montana, Memian Amaranta de Care Santos, libro que también está reseñado en el blog, es tapa blanda con solapas, tiene 258 páginas, es un libro que lo leí súper rápido, los inicios de capítulo son así. Me gustó mucho, aparte que como digo se lee súper rápido y os lo recomiendo porque es una lectura bastante ágil y como es, tampoco es muy gordito. Y bueno, Care Santos siempre lo que he leído de ella siempre me ha gustado y este no ha... es uno más. Si queréis saber más, por aquí dejo la reseña. También de Montana, por una sonrisa un beso, Emon River, es una segunda parte de una trilogía, creo que es una trilogía. Está rolanda con solapas, tiene 265 páginas y el primer libro es De aquí a la luna, que por aquí dejaré también la reseña. Libro que bastante me gustó bastante, es bastante entretenido, es bastante juvenil. Y bueno, como ya dije en la reseña del anterior libro, me recuerda mucho a los libros de los cinco. Y bueno, a ver qué tal la segunda parte. De esencia me envían, te lo dije, Megan Maxwell, es una nueva edición de este libro porque este libro hace bastantes años que se publicó en otra editorial. y esencia la vuelta a publicar. Es tapa blanda sin solapas y tiene 443 páginas, dos en siete capítulos bastante normalitos. Este libro todavía no lo he leído, ni la edición que tenía anterior tampoco la leí. No creo que tardes mucho en leerla, ya que es un libro único y como Megan me encanta cómo escribe. A ver qué tal. De Destino me envían Bajo el Azul, de Jennifer Doble, es el primer libro de una saga. Como nos contaron en el encuentro de Destino, se va a publicar uno por año, ya que así como han firmado con Disney, ya que creo recordar que se va a hacer una serie, una película, es tapa dura, con sobrecubierta, y tiene 350 páginas y los inicios de capítulo. He leído algunas reseñas que ponen que es bastante infantil para lo que es, pero bueno, la verdad es que me llamó bastante la atención cuando nos lo presentaron y tengo bastante ganas de leerlo. De Planeta me envían Una noche traicionada, de Jorre L. Malpass, es la segunda parte de la saga. El primero todavía no lo he leído, pero ahora que ya tengo este segundo, a ver si me pongo con los dos pronto. Esta va blanda con solapas y tiene 475 páginas y los inicios de capítulo bastante normalitos. Este libro la verdad es que me encantó, a pesar de las páginas que tiene, lo devoré en 2-3 noches. La verdad es que me gustó muchísimo. Estoy deseando coger la segunda parte que me ha llegado justamente hoy. Y bueno, aparte de eso, la aplicación que tiene desde el móvil, porque aquí arriba veréis que hay un infinito con un número. Y en la aplicación del móvil es como que te preguntan una cosa que está relacionada con esa página y si la contestas bien va sumando puntos y aparte te dan una pista, te dan un contenido multimedia. La verdad es que se la encurran mucho con esta saga. Y bueno, como se está saliendo bastante rápido, creo que se va a publicar el tercero en enero. Por lo cual los cuatro libros se van a publicar bastante rápido. Y bueno, como digo, tengo muchísimas ganas de coger la segunda parte, que es este. After en mil pedazos. Creo que es más o menos del mismo grosor. Tiene 636 páginas. Sigue teniendo lo del numerito. Y la verdad es que está genial. Y bueno, como digo, a ver si puedo continuar pronto. Y también de Planeta me envían, tengo un secreto, el diario de Mary, de Blue Jeans. Es el cuarto libro de la saga de Buenas de Princesas. Es tapa blanda con solapas. Es bastante finito, pensaba que sería más gordo, pero no. Tiene 223 páginas y los inicios del capítulo son así. Todavía no voy a comenzar con esta saga. La verdad es que no he leído nada de Blue Jeans, aunque le tengo muchísimas ganas. Ahora que ya sé que por fin ya no va a publicar. Ya están todos los libros de esta saga. Creo que lo comenzaré a leer, porque quiero ver la película a final de mes. Y me gustaría haber leído el libro. No sé si me dará tiempo, pero lo entiendaré. De Ediciones Neo Plataforma, Me llega a Felices para Siempre, de Stephanie Parkins. La tercera parte de la trilogía, que comenzó con Un beso en París. Y Lola, el chico al lado, que están también reseñados en el blog. Dejaré por aquí abajo la reseña. Libros que los dos los devoré. Me encantaron. Tenía muchísimas ganas de esta tercera parte, ya que se retrasó. Iba a salir, creo que en verano, y se estuvo retrasada porque estaba enferma la autora, creo recordar. Y bueno, también será de mis próximas sí o sí lecturas, porque le tengo muchísimas ganas. Tapa Blanda, con solapas. Y tiene 395 páginas. Y los inicios de capítulo son así. Lo he dicho, este libro caerá pronto. De Ediciones Everest, me envían de A7, de Anabel Botella. Es tapa Blanda, con solapas. Y tiene 328 páginas. Perdón. Y los inicios de capítulo son así. De Anabel Botella, ya había leído un libro. Y la verdad es que me gustó mucho. Este no tiene nada que ver, porque es más de intriga, de... No sé si tendrá un poco de terror. Pero bueno, la verdad es que la signosis me llama mucho. El juego que hicieron por Facebook me llama mucho la atención. Y bueno, como yo tampoco es muy gordito, espero también leerlo pronto. Y ya os contaré. De Ediciones Jarosa, me envían ahora y siempre, Javier Redur. Es tapa Blanda, con solapas. Tiene 253 páginas. Y los inicios de capítulo son así. La verdad es que la edición está muy chula. Bueno, como digo, lo recibí por sorpresa a final de octubre, creo. Es el que bastante reseña sobre él y que lo pone bastante bien. También espero poderlo coger bastante rápido, porque me llama mucha atención. Y bueno, ya os contaré. De Suma de Letras, me envían para siempre contigo. Es la tercera parte de la saga Eres mi edición. Libro que reseñé hace unos días, por aquí dejaré la reseña. Estaba hablando con solapas. Y es el más gordito de los tres libros. Tiene 678 páginas. A pesar de sus páginas, lo leí en dos noches. Si el primero me gustó, el segundo también me gustó. Este me ha encantado. Porque te engancha desde el principio, como he dicho en la reseña. Y bueno, hay muchos cambios del segundo libro. Y bueno, que os lo recomiendo. No hagáis caso de que sea de género erótico, porque es un erólico muy light, la verdad. Es más bien de romántica, a mi gusto. Y bueno, como leí muchos comentarios en las reseñas de los anteriores libros, que decías que no os atrevías con él por ser erótica, y que no os gustaba género, pues la verdad es que nada que ver. Creo que le debíais dar una oportunidad. Aparte ahora ya están publicados los tres libros, por lo cual seguro que os engancharéis. Si no, preguntarle a Wendy, que se lo recomendé, y también le ha gustado mucho. Y nada, si queréis saber más, por aquí dejo la reseña. También de suma de letras me envían la foto de Nora y las hojas de Julia de María Jeuner. Son dos libros independientemente, aunque se han publicado a la vez y son de la misma autora. La foto de Nora está probando a consola para si tiene 314 páginas y los inicios de capítulo son así. Y las hojas de Julia tienen 264 páginas y los inicios de capítulo son iguales. De momento no leía ninguna reseña de ambos libros, pero la situación me llamó bastante la atención, no conocía a la autora. Y bueno, espero también ponerme pronto con ellos a ver qué tal son. De la editorial Novevoluccio me envían Me enamoré mientras mentías, de Morena Estrigana. Es la segunda parte de su libro. Creo que van a ser solo dos. Creo, vamos, espero. No leí todavía la primera parte porque como iba a tardar un poquito en salir esta segunda parte, no quería quedarme con las ganas. Pero ahora que ya la tengo, espero ponerme con los dos seguidos. Es tapablanda con solapas y tiene 517 páginas. El primer libro se llama Me enamoré mientras dormía, para quien no lo conozca. Y los inicios de capítulo son así. La verdad es que me gustaba bastante la edición del libro. Y bueno, tengo muchas ganas de leer libritos de la autora porque tengo bastantes y todavía no los he podido leer. Pero bueno, con este sí o sí tengo que comenzar porque leí bastantes críticas que lo ponen súper bien y tengo muchas ganas de leerlo. Y por último, de editorial. La editorial de Luis Dios me envía Madame Butterfly, de Benjamin Lancôme. Es un libro que tenía muchísimas ganas desde que vi que iba a salir publicado. Estuve en la firma del libro que se hizo en Barcelona, pero todavía este libro no lo tenía, por lo cual no me lo pude llevar firmado. En que sí, dos libros que tenía de Benjamin. Es un libro que es una pasada bonito, aparte que es muy grande. son un libro como si fuera un desplegable. Y aparte de tener bastante texto, tienen unas ilustraciones muy chulas. Y si lo abrís del todo, se convierte en un dibujo enorme. No lo voy a desplegar porque he sido incapaz de desplegarlo para verlo yo misma. Pues imaginaros para enseñarlo por cámara. Bueno, lo he dicho, las ilustraciones son súper bonitas. Me encantan los libros de Viver. La verdad es que son súper chulos. Y de Benjamin. Me encanta. Y fue muy simpático, aunque me quedé sin la ilustración porque solo se lo hacía a los 36 primeros. Pero bueno, al menos me llevé la firmita en los libros de él. Y espero ver si vuelve pronto a Barcelona conseguir la ilustración porque es una pasada de bonita. Y ahora os voy a enseñar dos intercambios que... Bueno, tres intercambios que hice y una compra. La verdad es que no me acuerdo el nombre de con quién lo hice. Lo siento mucho. Como hace ya casi dos meses tengo la memoria fatal. Pero bueno, uno de ellos fue lo que fue de ella, que es una segunda parte. Mira. Que me lo intercambió Karina de sumergida entre libros que me mandó esta notita. Y bueno, el primer libro ya está reseñado en el blog hace unos meses que lo publiqué y que tenía ganas de saber cómo continuaba la historia. Este... Esta Rolanda con solapas sí tiene 212 páginas. Bueno, se le era muy rápido. Espero cogerlo pronto. El primero me gustó aunque bueno, es un libro bastante simple. Lo leí para ver la película. Al final no vi la película pero las tengo de ver y a ver cómo continúa con este segundo libro. Gracias a Karina por el intercambio. Después hice otro intercambio. Este sí no me acuerdo el nombre de la chica. Lo siento mucho. Es la chica de Brooklyn de Gemma Burgess. Estaba hablando sin solapas y tiene 382 páginas. Y los inicios de capítulo son así, normalitos. Bueno, de este libro no he leído ninguna reseña todavía pero la verdad es que me llama bastante la atención. En Anubi tiene una apuntación bastante baja pero bueno, a mí me llama bastante la atención y también conseguí la segunda parte de secretos y mentiras que este es tapa blanda con solapas. Esta es una edición de Buki supongo por no tener no tiene solapas. Y este es más gordito tiene 371 páginas. Esto es bueno, no sé si son dos libros o van a ser más si alguien lo sabe que me lo comente por aquí y bueno, la verdad es que a mí me llama bastante la sinoxis y espero no tardar mucho en leerlos aunque no está entre mis prioridades. Y por último una compra que me hice fue No reclames al amor de Cala Crespo. Es un libro en tamaño bolsillo y tiene 267 páginas que la letra es bastante grande y que esto me gustó porque yo no compro nunca libros de bolsillo pues la letra suele ser bastante pequeña y este me da miedo comprarlo porque lo compré por internet pero bueno la verdad es que la letra es bastante grande y conocí a Carlas en una presentación que fue a Barcelona y me pareció súper simpática y quería leer algo de ella y me recomendó que leyera primero este por lo cual espero leerlo pronto muy pronto porque bueno no creo que se tarde mucho en leerlo y ya os contaré qué tal. Y bueno y esto es todo supongo que ya hasta enero no subiré ningún vídeo porque en diciembre no creo que reciba muchos muchos libros no hay muchas novedades pero bueno a lo mejor para reyes tengo alguno pero no sé por lo cual ya me despido espero que paséis una feliz de fiestas y bueno ya nos iremos leyendo por aquí y dejo por aquí todas las reseñas mencionadas y bueno un besito y nos vemos hasta luego un besito un besito un besito y un besito